Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo muy especial de parte de Arezca para todos los lectores y seguidores de la revista Vea. Quiero desearles una feliz Navidad llena de muchas bendiciones, muchos éxitos y un próspero 2024. Me arrepiento porque había jurado no volver a amar así. Bueno, yo les quiero contar que esta nueva versión de Me Arrepiento fue como un, no sé, un arrebato que nos dio al equipo de trabajo de generar un estilo o un género diferente al que normalmente trabajamos, que es la popular y quisimos traer Me Arrepiento en nuestra versión salsa. ¿Con qué fin? Con el fin de disfrutar de todas estas fiestas de fin de año, lo que es diciembre, lo que es la rumba en la familia, la rumba con los amigos, la rumba en la cuadra, mejor dicho. Entonces dijimos, bueno, como Me Arrepiento ha sido una canción que se ha estado comportando tan bien durante estos dos últimos años, pues entonces vamos a darle un toquecito final a esta canción para que también se la bailen, no solamente se la tomen, sino que también se la gocen. Bueno, resulta que fue de pronto más un encamine de mi agrupación musical. Tengo muchos de ellos que son enfocaditos a la salsa y también es un género que me he disfrutado en la época que cantaba de todo un poquito. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué tal si le damos esa onda de salsa a Me Arrepiento? Un día en un ensayo simplemente yo dije, vení, tocame unas conguitas ahí a ver cómo suena el corito en salsa. Y mi baterista, pues mi director, empezó a tocar congas y yo empecé a cantar y se empezaron a pegar los músicos y como que, ve, esto suena como chévere. ¿Y qué tal si la sacamos en salsa? O sea, así fue la idea, la verdad. O sea, fue una locura que se nos ocurrió en un ensayo y pues hoy la estamos materializando. Bueno, claro que sí, yo estoy dispuesta. O sea, yo no tengo problema. En realidad, en mi show en vivo nosotros hacemos como un camino por diferentes sonidos musicales y géneros musicales. Y yo creo que mi escuela durante mi proceso de crecimiento en la música fue muy crossover. Entonces no estoy ajena a explorar géneros musicales diferentes. La música es un mundo demasiado grande al cual estamos dispuestos a caminar, a recorrer, a explorar, a vivir, a disfrutar. Y la música pues es una sola independientemente del género que sea. Entonces me encantaría tener la posibilidad pues de divagar o de pasear por diferentes géneros musicales. Bueno, yo creo que lo que más se me dificulta son los fraseos. Porque los fraseos en la salsa tienden a ser un poco más pues como diferentes o en entrada robateos creo que se llama. Entonces de pronto esas cositas se dificultan un poco. Luego buscarle un estilo, por ejemplo, esta canción en la segunda parte al finalizar tiene un gritico un poco más alto, más largo y como más sostenido por decirlo de alguna manera que no tiene la versión original. Entonces como buscarle las intenciones para que suene chévere, para que suene agradable al oído pues en esta versión fue como lo complicado para mí. Y pues estoy ya acostumbrada y llevo pues de pronto digamos un estilo plano a la hora de cantar. Aquí había que buscar nuevamente esa versatilidad o esos jueguitos con la voz que hace muchos años no hacía. Mejor dicho, para este 2024 se vienen cosas maravillosas. Venimos con una aresca demasiado revolucionada, con canciones muy arriba, con canciones muy sentidas, muy melancólicas. Hay un feat por ahí que se está calentando fuertemente que espero que cuando salga pues se lo disfruten bastante. Es algo bien chévere, algo diferente también. Estamos tratando también mucho de incursionar como en la temática o en la forma de hablar de muchos de los jóvenes. No solamente quedarnos de pronto con las temáticas de los adultos en las canciones, sino también ir acogiendo o abrazando a todos esos jóvenes, a toda esa nueva ola que está surgiendo hoy, que está disfrutando de nuestra música. Así que bien pendientes porque se vienen sonidos muy chéveres, letras muy bacanas, canciones muy, muy, muy geniales. Y yo creo que en eso seguimos, trabajando para ustedes. ¡Listo! A todos los seguidores, lectores de la revista Bea, gracias siempre por ese cariño. Y bueno, por aquí les voy a dejar un poquito del coro. Y lo más importante es que usted vaya y la busque en Spotty o en YouTube para que escuche esa nueva versión y esa nueva música. Arroba Darescamusic por donde me quiera buscar. Así que dice más o menos así. Me arrepiento porque había jurado no volver a amar así. Me arrepiento porque aposté todo y contigo lo perdí. Me arrepiento de haberte amado, si esto antes me había pasado. Me arrepiento de ser una imbécil y querer estar a tu lado. Nos vemos. Me arrepiento de ser una imbécilúsica.